Muy buenas a todos. Bienvenidos gente aquí a ciberpunk 2077 vamos a seguir un poquitín donde nos habíamos dejado el otro día vale y a ver si tenemos un poco más de acción porque el otro día fue más bien un poco tutorial de que va el juego y todo este rollo patatero vale así que nada vamos a comenzar un poco más y vamos a darle caña aquí a este ciberpunk venga vamos a ella gente vamos ¿Aviones de Arasaka que está atracado en Night City? lo llaman Kujira o la ballena por lo visto la corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas tenían miedo de que algún pescador lo arponera para hacer investigaciones científicas pero en serio es una demostración de fuerza ¿Qué harás? V V V V V vamos allá vamos a darle caña un poco aquí y a ver qué pasa que vamos a servir a hay aquí el objetivo es andra dorset su biomon se apagó hace un par de horas posible secuestro puede que el objetivo ya la haya apalmado no sé si llegáis a tiempo tenemos tiempo tenemos aunque no estés aquí sigue siendo parte de este escuadrón escuadrón genial la gente intenta ser un poco más amable quieres amabilidad llama a una línea de ayuda vale pues nada tenemos que hablar con te puc bueno y hablamos sería ya que vamos a seguir aquí los hermanos con la pistola que iba a haber movida es la mil 237 el objetivo estará dentro pero no tengo visual de su bioma ojalá no sea esta mierda vida o muerte es un asco deprisa pero tenemos que ir a buscar a desactivar la uva tenemos la puerta vamos vamos allá para hacer que rápido interacción mira hacia dispositivos canela mantenimiento para tratar de realizar un juego rápido bueno ya lo hicimos vamos a mirar un poco el entorno vamos a cerrar aquí es coger todo lo que se pueda botines puede resaltar puedes resaltar objetos del interés del interior lo que vamos a hacer pulsando tabulador en el caso de pc y todos esos iconos es lo que se puede saquear de tres habitaciones o entorno lo que haga y parte de ellos pues sea es para venderlos y lo que os comenté en otro video vale basta es nuestro objetivo pistas para el cuerpo el curro los objetivos resaltados en amarillo durante escaneo continúan información valiosa que te ayudará con el curro actual en este caso este salida 2 7 está protegida por una inmunidad corpográfica 2 bueno es verdad lo que tal estamos conciertos para que los de cetatec del mercado parches y retales cutres así que no es nuestra chica sigamos buscando vale pues por aquí un momento nada vale mira hay unos pantejos adelante vale bien enemigos cuidado vamos a hacer un plan sigilo vale pues como entregamiento cogemos derriba letal no letal en tu mano está decidir cómo lidiar con los enemigos a veces basta con realizar un derribo no letal en este caso pues vamos a hacer el no letal ya que está aquí pues lo guardamos vale bien bueno pues poco hay aquí para cogerlo sí 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 claro que va a ser si no a ver si estamos a lo que vienen más idiotas los tenéis vamos a escenar aquí el entorno vale pero aquí hay dos tres creo que cuatro no más uff muchos hay aquí tres cuatro y creo que hay otro por aquí vale ahora unos cuatro pagos bueno igual bueno no cinco uff vale 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 uff las de tiros no sería más recomendado pero bueno vamos a intentar que no nos vean si no pues nada tiros vale parece que dos de ellos mueren como como no no pero pero todo pues no uno yo y el otro el vale pues nada sobre ellos bien vale venda dos fuera Seguro, vale, todavía hay dos más, tres, vale, a ver, espero que no se muevan, vale. Vale, podemos hacer, mira, vale, dos y dos, cuatro, vale, de momento cuatro he visto, bueno, podemos hacer algo con lo de hackeo rápido disponible, tenemos protocolo de invasión, tenemos reinicio ópticas, reiniciar ópticas y cortocircuito, vale, vamos a hacer este, a ver qué le pasa, vale, uno muerto, bien, cojón uva, vale, Vale, el reto ya se pispo, bueno, vale, vamos a hacerle lo mismo, otro que cayó, y aquel, parece que se va a pispo ya, a ver, a ver, Hacemos lo mismo, a tiros que coño, no veo movimiento en los sanchones, parece que le anda coño, está el objetivo, no tiene que andar lejos, pendejo, vale, bueno, lo hicimos tan mal, bueno, tampoco había muchos, vale, pues nada, vamos a, Vamos a retirar todo lo que podamos, por aquí, a ver, que más, vale, primaria arma, a ver, bueno, como veis hay varias maneras de poder pues acabar con los enemigos o tiros o hackeándolos o bueno si a cada uno su forma de jugar alguna puchada de bicho chaval y esto y todo lo que pueda arrepiñamos porque luego ya os digo que esto no luego vale para vender muchas veces es pasto no veis por ejemplo mira esto esto está bugeado es no no me deja no me deja cogerlo por eso os digo que no sé si veis algún bug porque es que todavía les queda esta gente madre no deja que el juego sea una pasada pero es lo que hay y eso que bueno como os dije que empecé está bastante mejor para hacer en consola está mucho más jodido bueno no sé cómo andarán con los parches y tal pero no sé ni idea vale bueno pues en cuenta a sandra 12 vale bueno se intenta hijo pues la verdad no es mi estilo pero esto no es esto tampoco es que hay cosas que no se no sé por qué que no no deja es lo que hay vale esto también podemos interactuar con ellas aquí informe info y esto nada estos internet no es las redes si es verdad que algunos ordenadores podemos hackearlos y conseguir pasta pero bueno si lo veremos más adelante vale pues nada vamos a entrar aquí está me cago en dios encontramos vale creo que la tengo al objetivo y que está viva ahora veremos uve conéctate a su biomon averigua qué le pasa está en una bañera con hielo y no está sola joder parecen trozos de carne tranqui uve si sobrevive no recordará nada una pequeña cicatriz en el subconsciente sin más he oído que la peña que sobrevive a mierdas como ésta sufre ataques de pánico sin saber por qué estás bebiendo un vaso de agua con hielo y de repente te tiembla la mano uve conéctate a su biomon averigua qué le pasa vale pues venga nos conectamos conectando sandra dorset nc 5 7 0 4 4 2 trauma team platino platino madres trauma debería haber acudido al mínimo estornudo creo que le han bloqueado la señal le habrán hackeado el biomon reconfigurado el firmware o metido un neurovirus carajo tipo tú no estás aquí hay tinas hielo ganchos y cuchillos de camisero hackeo chapucero eh tengo una idea mira es un aeropuerto hay un pincho sácalo estará silenciando el biomon vale extrae el pincho es seguro eso es seguro podemos sacarla y ya no podemos perderla ese biomon tiene que funcionar para que mire si hay hemorragias o lo que sea encuentra el pincho y sácalo vale 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 pues nada hay un pincho lo estoy sacamos el pincho gracias saludos sandra si está consciente adopte una postura de recuperación se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos el biomon dice que trauma llegará en 3 minutos su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento hay que sacarla del hielo necesito que me cubras no sabemos quién anda ahí fuera armas listas vale pues nada venga extraemos sacarla vamos allá vale parece que la vienen a buscar joder le está dando un paro nada muy bien ya aquí jeringa joder pinta mal por los pelos creo que hostia puta ha funcionado fuera bros ya van afuera pues nada venga y vamos a hacer de la terraza cruz voy tres estas noches esto otra vez decidieron cortar por lo sano ahí viene para cuidar aterrizando aterrizando aquí está la ambulancia joder vale vale de rojo para que no pasa hasta la ambulancia armados 5 pasos atrás no vale tronco tt 133 a control paciente 570442 aseguradas a los estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de norepinefrina 800 de fibrinógeno bueno pues nada completado menos mal que vivimos un poco más de acción no menos mal porque bueno ya hicimos el tutorial ahora ya pues nada a ver adelante bien pues nada listo no y el arma para dejar algo por aquí para pillar para coger a ver y hemos todo lo que se pueda siempre hay cosas por ahí ya os digo es que el tema de vender porque ya lo veréis ya lo veréis cuesta mojín de pasta ya por ejemplo si queremos comprar un coche una moto o eso mejoras del pavo desconecto desconecto os veo cuando toque pronto bueno pues nada listo mira brother tengo algo que hacer te importa que use tu carro mmm tengo una cita con misty pero no puedo ir en metro no me vería nada bien no voy a dejarte colgado pero no te acostumbres me salvas la vida uber gracias ¿qué te parece? siempre hay cosas por ahí lo dejo en tus manos lo que nos deje claro lo que esté buggeado muere por culo vale casi se me olvida ah me he cachado el buggeo esto vale usa el teléfono pulsándote para hacer el menú del teléfono vale pues nada utilizamos el teléfono y llamamos a huacaco huacaco o cada o sea la vamos a llamar uber ¿cómo ha ido? nuestra clienta está viva muy bien sobrevivirá bueno más o menos si sobreviva sobrevivirá por supuesto que está viva es lo que habíamos acordado ¿no? espléndido el pago te está esperando puedes venir a por él cuando quieras ahora mismo incluso ah muy bien aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa hombre la policía ha rodeado Watson el distrito está cerrado si quieres superar el cordón tendrás que darte prisa gracias por el aviso me pasaré a verte más tarde vale dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson pues reputación subimos esta noche el 2 yo me ocupo guay yo manejo vale que tenemos pues nada nivel 2 y de reputación tenemos 2 a esto ya lo veremos más adelante a ver si hago por ahí para coger a ver que más tenemos por ahí subimos en nuestro nuestro coche que hemos comprado bueno que es de los dos bueno nos lleva aquí el amigo el trabajito vuelve en coche con jackie y en el coche también posee una música quitarla lo que no está lo que no hay es una de tunear y eso ahora que lo pongo más interesante no lo sé pero el tema de tuneo no hay es una ciudad bueno pero muy grande putada pues no sé cómo podrían añadirlo porque al fin y acabo es muy muy parecido a un gta pero en tercera persona en primera pero bueno no estaría mal el tema de tuneos también bueno que esta gente lo ponga pues no sé pero sería interesante vamos a comer algo ya que podemos manejar coches y van a clausurar watson bueno cuerdas estaría mal razón aunque bueno ya bien ya son como tuneados ya como es del futuro ya tiene ya no se está haciendo una camioneta como tuneados no como un mal rollo mal rollo vale con vehículos a ver vehículos de combate vale a ver desenfundar más en fundar arma y volverte si ocurre ocúpase del asiento del pasajero al de su funda actuar no podrás asomarte por la ventanilla usar las armas de distancia que tengamos equipadas pues venga ya no se tiró vamos allá y aquí conduce joder pero digo yo que no podemos no muevas el puto bugar habíamos cogido una metrador antes tenía que haberle puesto antes y no me di cuenta bueno yo bueno no pasa nada perdón los tengo cabrones voy 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 por saco los dejo ahora si vale a ver inventario vale que tenemos una línea por aquí pues podemos acoplar hasta tres armas como veis y luego cabeza pues ya veis un sombrero tal y cual torso piernas etcétera etcétera aquí están accesos rápidos y tal bueno a ver que tenemos sombrero de keo trivia de rafia dura como veis pues mira tenéis tenemos por ejemplo con este nos dan un 3 con 1 de blindaje paso de ponerlo también esto es como el tema de mascarillas y tal que casualidad pues mira tenemos un chaleco antibalas de chatarreros un 6 con 3 de blindaje camiseta ropa mira por ejemplo este nos dan camiseta de tirante de punk 6 con 3 6 con 7 pues el tema de bugs es la única que viene del juego pero el juego está muy guay 3 con 9 vamos a poner estos playeros y en arma secundaria pues menuda mierda todo lo que tenemos ahora es mejor la pistola pues nada vamos a dejarlo así como está y luego pues eso también le podemos poner accesorios a las armas que llevemos en este caso pues no tenemos pero bueno podemos acoplarle pues una una bocacha una mira eso ya pues depende del arma no y os digo el tema de por ejemplo también de lo que os digo también el peso influye pues como el witcher no es que no deja de ser un juego de rol no pero bueno vamos a ir paso a paso vale vengamos allá vale parece que nos salvamos vamos a centrarnos en llegar a casa vale el tema de la música espero que no me jodan porque lo quité en las opciones espero que no me jodan si no voy a tener que quitar la música que bueno espero que no vale cuidadito que me controla ya el loro madres se lo tomaban muy a pecho me cago la puta robos y todo cuidadito no me cifra watson está claustrado hasta nueva orden medida de seguridad necesaria hola gente qué suerte tenemos de toparnos con usted en serio qué es lo que me hace tan especial un corazón de oro porque sólo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica su chica ajá se va a preocupar un chingo si no aparezco o sea intento ser un buen tipo me está dando otra oportunidad entiende qué pena quizá no sea un ciudadano modelo pero es buen chaval qué pasa fin de acabo y es un buen rapaz hombre claro que sí vale adelante que tenga una muy buena noche la gente pero bueno el disparo ahí que tenemos no pasa nada venimos el coche es así vale así que puede ser simpático parece que le gustas así que puede ser simpático si quieres a chingar cuando no lo soy ehm nunca pues para mí nunca es siempre un bello y bueno de momento todavía no se sabe si va a salir para bueno si a ver dijeron que lo van a poner para play 5 seguro pero claro no no se sabe todavía para cuándo lo pondrán en el momento está para consola play 4 xbox pero momento por la play 5 no dijeron nada caro hasta que no corre tanto esto de post la realidad que hay aquí no tiene pinta que una respuesta lógicamente pues esta gente irá poco a poco son policías con pero bueno el depredador supremo de la policía de night no aparece cuando las cosas se salen de control los pendejos esos son solos acabará se terminó el espectáculo los infelices se lo estaban buscando el otro día fuera de vídeo he subido un poquito más el tema de gráficos he probado también lo del rey training que lo tiene vale omitir viaje vale podemos omitir el viaje pues bueno directamente y he probado a ver si baja un poco los efe pero no lo tengo a tope ahora mismo al tope con rey training y todo y la verdad que va bien por eso os digo que esperé a que hubiese bastante parche y parche del juego y yo creo que es la hora ya de de probar a ver si va bien y momento aguanta o sea que sin problema porque ya os digo sí que cuando lo bueno cuando salió y tal pues sí claro había algún bajón de fps sobre todo con el rey training vale pero bueno parece que lo han corregido pero bueno yo os digo todavía queda mucho parche vale pues nada vale pues nada mira nos han dado una subida de nivel tenemos puntos vale vamos a explicar brevemente otra cosilla vale personaje bien pues aquí como veis tenemos un punto de atributo disponible y otro punto de ventajas disponibles para como veis hay seis perdón cinco tenemos constitución reflejos habilidad técnica inteligencia y temple vale pues en cada uno como veis pues tiene pues más cosas por ejemplo en constitución tenemos pues para mejorar para que veáis la cantidad de movidas que hay aquí actitud física aniquilación y matón callejero vale reflejos pues pistola armas blancas asalto yo creo que esto es más bien para el cuerpo a cuerpo por lo que se ve luego habilidad técnica tenemos la creación y luego ingeniería inteligencia protocolo de invasión con hackeo rápido inteligencia yo para mí que es tema de hackeo no sé efectivamente vale luego temple pues más si vas a ser en plan sigilo y luego pues sangre fría bueno pues vamos a empezar por constitución vale y tenemos actitud física aniquilación y matón callejero vamos a empezar por ejemplo con esta una mola de carga tu capacidad de carga aumenta en 60 vale pues podemos coger más cosas vale pues venga por ejemplo vale que tenemos otro punto sí reflejo por ejemplo tenemos asalto pistolas pistolas y armas blancas yo la verdad que no utilice nada cuando me lo acabé en modo historia no lo acabé 100% de armas blancas la verdad que nunca las utilice yo más bien pues armas entonces nada venga vamos a elegir por ejemplo esta ojo de águila y reduce un 10% el tiempo para apuntar con la mira al uso al usar fusiles y sus fusiles pues venga a no perdón que digo yo perdón 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 no 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 esto es otra cosa vale vale como veis por ejemplo es esto fue lo que lo que elegimos cuando empezamos no veis aquí los números 5 4 5 4 vale pues esto también nos da también en este caso tenemos un punto y podemos también mejora es que cantidad de movidas aquí de mejoras esto es que es una movida al principio la verdad es una movida pero bueno luego ya pues eso es como todo te acostumbras pues nada venga la constitución por ejemplo vale ya tenemos el valor 6 pues nada pues así es una movida es una movida esto pero bueno esto es como todo al principio vale y luego pues tenemos una mochilas podemos también pues venderlo también podemos pues añadir algunas mejoras por ejemplo a la arma que tengamos vale y que más y esto 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 es una movida esto también esto es una movida pues aquí como veis cuerpo nuestro y aquí podemos digamos como chetar un poco al paisano no ponerle pues algunos gadgets en este caso pues lógicamente pues no debemos de tener nada pero podemos comprarlo en el sitio de estas mejoras vale por eso os digo que es que es que esto es una locura es una locura este juego vale pues nada tenemos nivel 2 y 2 de reputación vale y aquí a la derecha arriba pues como veis hasta 260 nos deja pues de peso y tenemos 745 de dinero vale pues nada venga vamos a seguir pues nada vamos a nuestra casa vamos a descansar un día ajetreado de movidas y mañana pues más movidas pues nada vale nos llaman casi lo olvido una ramel que conozco tiene algo que te podría servir te paso el contacto vale un nuevo curro de este típico vale pues nada y cómo lo vemos no sé por qué se ha tirado es que veces el teléfono también bueno estamos más adelante nos dejará también tenemos mensajes vale de los curros o de lo que nos mandan a parecer no sé dónde fue pero bueno es igual las cosas está rota la locura vale por nada vamos a nuestra casa pues ésta es un estado no está aquí y aquí pues sí también podemos interactuar un poco por lo que tengamos del entorno podemos sentarnos de la tele es un poco muy 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 parecido al gta escucharnos mirarnos aquí el espejo la verdad que está muy bien de movidas de interactuar sonríe tal cual va a chorradas pero bueno está bien son cosas que añaden vale pues nada aquí tenemos todo lo que saqueamos todo lo que saqueamos se va para acá al hijo el al hijo es un sistema de seguridad de seguro de almacena de equipo podrás acceder a él desde cualquier de tus pisos francos que también vaya por dios y tal y cual pascual pues nada y aquí pues eso todo lo que tenemos vale pues nada que nos dice sobar pues nada pues a sobar se ha dicho y también podemos cambiarnos de ropa en fin la verdad que está está muy guay está muy guay el juego y esto no sé qué coño es esto será para para alimentos o algo así vamos a meter una sobada y continuamos otro poquito aquí vale a ver sé que es un hoy lo hice un poco tarde pero a partir de mañana voy a empezar a partir de las 7 vale voy a empezar ya un horario porque no puede ser así que mañana empezaremos también con tu cima que lo estamos dejando un poco así de lado y si queréis pues pues podemos continuar un poco con cien pago o mismamente también el división 2 vale que tenemos estos tres juegos tu cima ciberpunk y de división 2 que nos llama ya que es algo poco poco a levantarse creo que cuando me conecte al vivo ese corto si un euro virus o algo un virus tengo que ir donde vi que me diga porque tengo la cabeza pasada vueltas con la chica esa que tenía el chip te llevo un poco de ropa y te espero ahí abajo vale si ya ropa ya tenemos no a ver no sé que voy a bajar sin bolas así el sombrero este es verdad porque se ha quitado esto vale 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 de armas nada nada porque todo lo que tenemos es mejor o sea pero es peor perdón que lo que la pistola o sea que nada todo eso vamos a venderle vamos a venderlo ahora para que veáis el tema de vender vale otra cosilla más joder pasó yo buenas como me has encontrado como sabes mi nombre me manejo bien con la vez así digamos que son hasta luego como veis está muy 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 vivo el entorno y hay muy bien de cosas también para hacer pues eso secundarias por ejemplo no veis por ejemplo aquí v soy regina buscas trabajo y luego pues eso nos llama gente y nos da más curro etcétera etcétera pues eso secundaria son secundarias ahí la de dios la de dios los dios que es disfrutar los ojos brutal no sé cuántas horas será el juego entero pero es una movida es una movida así mejor tengo que hablarlo también pues eso no sé por ejemplo el icono aquel que trae el arma pues para comprar armas y no veis como es que nos movamos también podemos entrar con la gente y nos damos con un curro o que si yo cantidad de movidas cantidad de movidas es brutal es brutal la verdad que aburrirse aquí vamos ni de coña ni de coña te vas a aburrir aquí está muy guay está muy guay está muy guay el juego la verdad a ver me dejas si no bien que más que más que más vale pues no v tu preciosa 45 quiere volver con su papá ahora ronronea cuanto dispara bueno a ver podemos comprar un arma pues vale o una cosa más hasta que no le van así que lamentable el bloque de guas no puedes pelear en otros distritos que no sé que no es cuanto para papá vale vale lo dejo ahí un poco para que lo leáis vale vale es que es que tenemos muy poca pasta y ribugante confierrason más vender y luego pues si venimos otra vez a casa que podemos venir las las que queramos también hay viaje rápidos si acaso compramos algún arma aunque bueno a veces la보다 que nunca con armas siempre me los encontré por ahí de misiones y tal y pero bueno en fin podemos probar pero bueno de momento vamos a vender porque tenemos un poca pasta el cogerán a wilson hostia mierda no me he fijado vaya por dios miércoles no me he fijado gente perdonar parece que este tipo nos va a dar un arma por lo que sea la persona hombre volvemos a subir el patrocinador del festival es arasaca corporación y como la vera principal incluso a ver otra vez arriba todo lo que sea armas bienvenido a ver qué hermanos de hambre vamos allá ciberpsicosis madre mía a ver vamos a hablar con este tío a ver qué pasa qué pasa cuéntame veamos lo que tienes música para mis oídos vale también podemos vender lo que por qué no pues claro es que no tenemos pasta normal para empezar pues esto ya para vender no 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 está no vale luego tenemos vender chatarra la ropa también lo que está no porque esto es lo que tenemos está nada todo lo que sea la flecha para abajo no es es que significa de que lo tenemos nosotros lo que tenemos puesto es mejor que es una cosa que bueno para que sepamos una cosa rápida digamos para vender no esto fuera esto nada esto nada porque esto es lo que tenemos vale y esto es lo que os digo es todo esto que también lo podemos usar pero yo la verdad todo lo que de estas porquerías estas que encontremos todo lo que sea vender lo que se puede y más porque ya os digo necesitamos pasta pero sobre todo ahora al principio no nada esto nada esto nada por supuesto que no esto es una mejora vale vale lo siento es lo que pensé que nos iba a dar algo pero que se recoge el arma de wilson a veros vale ya tenemos mil ya menos mal recoge el arma de wilson pero que arma gallo vamos a ver pues no sé que arma es esta como no sea este porque tiene el icono ahí pero joder es mejor la nuestra vale vale no sé vale con jack y mejor la que tenemos pero bueno vale en fin si la podemos mejorar pues oye no lo sé no lo sé bueno vale nada venga seguimos seguimos es que yo digo por ejemplo cuando pasas por ciertos sitios pues estás en una misión y se activa otra es que por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque a ver no te lo esperas no te lo encuentras como aquí está todo tan vivo que joder pasas por un sitio y se activa automáticamente esa misión porque estás ahí no sé si a mejor lo parchearán no lo sé o es así pero hay que tener cuidado con eso porque luego te lías te lías porque como hay tantas misiones y secundarias la madre que lo parió que te lías entonces hay que tener cuidado con eso vale pero bueno esto es la historia vale estamos estamos haciendo modo historia vale aquí ya empieza ya el tutorial tema del mapa que es la ahí la de dios de cosas hay que hacer mira esto esto le gusta los interrogantes para el manco si me estás viendo amigo mira aquí tienes interrogantes para padre y tomar hijo pues mirar a ver vamos a ver chanchullos del escane de del escane del ncpd que esto es de ser de la policía esa también de la policía te pagará por ayudarles a combatir el crimen bueno no está mal si queremos sacar algo de pasta cojonudo encargos si te acercas al lugar de un encargo los fixes fixers se pondrán en contacto contigo y luego tenemos fixes o como se llame esto sin intermediarios te informarán sobre los encargos disponibles en la zona vale pues para que veáis todo lo que hay aquí es una movida verdad es una movida vale pues nada vamos a hablar con jackie y a ver qué nos cuenta vamos a seguir aquí está nuestra estrella lo que se pueda déjame acabar esto y pasamos a ver al señor que comes no sabía que te iba a la cocina asiática no es demasiado exótica para ti y por qué no me va a gustar tiene fideos también filete sintético con un poquito de más chile esto sería la tradicional sopa de fideos de mama wells ayer dijiste algo de una sorpresa lo recuerdo bien o tengo una empanada mental igual y los dos porque se te olvidan las cosas pero sí de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros suéltalo suéltalo o sea igual y no es para tanto solo que al frente tienen a un tipo llamado como se llamaba ah si dexter de sean el mejor puto fixer de night city el cortiflón jesús negro del afterlife de edición limitada revierto con 140 kilos de una chingoncísima chapa de oro pensaba que dex había desaparecido del mapa hace años la cagó con una banda chunga de pacífica la cosa se puso fea en una guerra de pandillas hace dos años dex se involucró de alguna manera en esa locura ya cadáveres por todas partes pero lo todo terminó tuvo suerte y se las arregló para pasar desapercibido hasta que pasó al desmadre se tomó su tiempo pero regreso como pinche estrella ese tío tiene las manos manchadas de sangre jack y tú vas a trabajar con él así es el negocio v todos tienen las manos manchadas de sangre lo aceptas y sigues adelante ¿cómo has conseguido el trabajo? ¿has vendido un riñón o algo? que yo sepa no somos el perfil de dex ¿tú y yo? ah pero tibok ella nos consiguió esto nos puso en contacto ya sabía que el trato estaba cerrado nomás al ver por favor hay que ser honestos nadie puede resistirse a esto claro jack lo que tú digas ¿cuál es el curro? ¿saldremos de una pieza? nuestro salvador quiere hablarte en persona cara a cara sin pinche presión pero pues ahora todo depende de ti brother vale a ver ¿por qué no? espera porque yo a ver pues a ver este ¿por qué tengo que ir yo? ¿tibak y tú lo habéis echado a suertes? tibok y dex son viejos conocidos y yo yo soy cosa del pasado dex dice que tiene que checarte platicar contigo vale vale he escuchado bien es su trabajo sus reglas no le eches la culpa porque eres supervisado en persona no es tan jodido como imaginas neta neta bueno parece que no me queda otra hola venga cuando se trata de fixers dex es el rey eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre huacaco pero dex es otra categoría la verdad es que no conozco bien a los fixers pues no la verdad siempre es lo mismo pones un pie en territorio nuevo y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene te sonríe y dice que estarás nadando en él pero edis edis son las la moneda que el juego vale es verdad no acordaba mira una tajada jugosa del sale de mierda se siente vida bueno los tragos fluyen y la risa abunda pero no dejan de ser mejor cierto es negocio son los buenos a verlo bueno y te traje el carro gracias como veis no es un par de decir no sabería vería eso es por el chip que tenemos vale vehículo podemos llamar a los vehículos vale puedes llamar a tu vehículo activa activo para que acuda a tu posición actual con la uve que solida uve somos uve pues uve vale y ahí viene el coche automático ahí viene eso ya lo veremos como el coche fantástico vamos si está muy chulo ver tu tío verdad está muy guay en la voz me gustaría ponerme un día tío así tiempo a ver si lo cabo 100% pero hostia yo te digo que es un pila hora este pero bueno merece la pena bueno conducimos ya sabes bueno doble girar freno sal de vehículo también pues eso como es la radio podemos quitarla vamos a quitar la radio y pues las cámaras dentro y fuera también podemos vale venga voy a ver al matasanos vamos allá cuidadín 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 de los viajes rápidos por todo nice city vale bueno pues nada porque vamos a ver vamos a dejarlo aquí bien aparcado vale pues nada pues ahí estamos dejemos ocultas mientras el problema de siete y sus alrededores puedes encontrar valiosas joder porque lo quitáis coño puta manía vale igual vale así encontramos no sé qué deje más vale pues también saber lo que lo mejor el coche no lo dije antes tío no de momento no lo sé si lo pondrán pero no estaría mal lo dije antes no si estás por ahí verte pero bueno yo cuando digo otra vez no pasa nada que estaría chulo tunear los coches tío a ver sí que es verdad que están como ya tunejados digamos porque como es el futuro y tal y luego a ver lógicamente pues hay coches más pues más potentes y de otra forma pero sí que estaría bien pues pues no sé tío que esto es de cero y que pongan lo que sea una actualización que para turnar los coches no estaría mal pero no lamentablemente no tío no 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 lo tenemos no está en el juego pero bueno la verdad que ésta estaría guay que lo pases nada estamos en el matasanos v qué pasa qué pasa yo ya me quedo por aquí listo y yo tenemos que ponerles o vale ahí es que dais por solitos porque no podemos coger por ahí rapiñar 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 no no hay nada bueno no es que con el matasanos ahora venga vamos vamos ya vale el matasanos el matasano es lo que os dije antes de las mejoras del cuerpo nuestro vale del personaje vale aquí nos dice matasanos a pesar de ser una práctica común la instalación de ciberware sigue siendo un peligroso procedimiento invasión que sólo unos especialistas especialistas cualificados pueden llevar a cabo vale lo de ciberware exactamente es pues esto las mejoras vale que podemos ponerle al personaje los los matasanos hay varios matasanos repartidos por night city que ofrecen una amplia gama de mejoras de ciberpunk yo creo que cada uno pues tendrá una mejora a otros o tres digo yo seleccionó una lista de mejora que desees y disfruta de tus nuevas capacidades perfecto no sé si viejos matasanos más claro imposible yo también me alegro de verte v cuánto tiempo pero aquí debo el placer como 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 dices verdad que finalidad tiene conectarme a la neurotoma de una clienta en la ciudad que el primer capítulo no lo puedo ver no te entiendo qué quieres decir hipersensibilidad a las luces brillantes un poco de todo vale chaval voy a apañarse echando leches bueno y cómo va todo el principio dices o lo que hice antes que no sé qué dices tío vale has oído hablar de dexter de show he conocido a un nuevo fixer me ha dado curro se llama dexter de son de son pez gordo del afterlife veo que vas ascendiendo en la vida pero qué es lo que te guardas big especialista es esto de que respeto explicó cosas 3 no es tan enrollado como le hace la que acabe de hablar y te lo explico a ver que de que bajo vamos a ver somos el personaje que es v vale qué pasa que este chip que tenemos nos está dando guerra vale sí que claro a ver no te lo quiero no os lo quiero decir ahora porque joder no prefiero más que lo vayáis viendo y nos va a dar la vara ese chip porque hay una persona dentro de ese chip y luego lo podemos ver interactuar con él y tal entonces prefiero más que lo veas y va todo de esa movida tío porque él quiere quitárselo porque si no muere todo el día pero por eso te digo que así de eso va del bar del chip ese tío la historia vale el modo historia no secundaria sino en el modo historia va de ese sitio que tiene una movida y dentro de una persona x que ya lo verás y es todo por eso por un chip que es lo de la pava esa que hicimos hace un momentín viene de ahí pero bueno prefiero más que lo vayas viendo vale sin nada que creo que ahora si no me equivoco que te lo explican la visión te lo van a explicar ahora si estás por ahí atento porque este tío te lo va a explicar la movida vale por fin y ahora voy a veras tengo un trabajo de texto de son voy a jugar en primera división necesito te que de calidad de intercesión primera división lo que quieras pero deja que adivine a ver si tienes algo por ahí para coger amigo es verdad claro es que tenemos que pagarle tiempo por eso os digo te lo de la parte veis tenemos que pagarle 21.000 nada más y nada menos claro te pagaré después del trabajo por eso os digo el tema de la pasta tío aquí el vender es fundamental es verdad que le tenemos que pagar al tío este ya me acordaba gente es verdad es verdad claro hasta que no le paguemos no podemos no no podemos ver lo que pase por favor entonces no ya os digo ya te digo berto va de sobre ese sitio tío y ese chip pues eso tiene una persona dentro que nos está jodiendo y luego bueno es que es que joder prefirmo es que lo veas tío prefirmo es que lo veas y si te gusta claro si te está gustando y quieres seguirlo y tal el juego te recomiendo que lo veas tío vale pero ya te digo ya te doy una pincelada va sobre el chip que tenemos el juego vale que fue lo que tenía la chaval aquella recuerdo no sé si lo viste antes que rescatamos aquella pava y decía la otra coja el chip y tal mételo y tal no sé qué no sé cuánto y fue ahí cuando pasó la movida va todo de esa movida no es avería del sistema y tal bueno vale ahora te lo va a explicar el tío vale que verás estate atento es como aparte que esto no lo va a dar por la cara mejor que tengo te va a venir bien para lo que te mejora gratis pues eso va desde el chip ese tío que tenemos ahora vale a ver kiroshi esta es de tec de alta gama kiroshi y que es lo mejor del mercado entonces te vendrá de fábula te doy mi palabra de que te lo pagaré pero se sale del presupuesto ya se nos ocurrirá algo ahora solo me interesa que vuelvas de una pieza y con los edis en la mano echa un vistazo mientras te escaneo a ver qué pasa aquí dentro vale el ciberguare vale los ciberguare son pues eso las mejoras vale vale los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo puedes dotarte de habilidades sobrehumanas que mejoran tu capacidad de combate y te ayuda a sobrevivir en situaciones paliagudas a pesar de ser una práctica común de 2077 las instalaciones de ciberguare no deja de ser un procedimiento médico invasivo y ocasionalmente peligroso solo los especialistas conocidos como matasanos pueden instalar ciberguare con seguridad bueno pues aquí está la movida y tenemos lóbulos frontales sistema de circulación sistema inmunológico sistema nervioso sistema inter joder integumentario joder tío que no me sale como estoy hoy bueno sistema operativo esqueleto manos brazos y piernas tenemos dos sistema ocular vale pues que nos da por ejemplo este pues nos lo pone ahí espacio para mod de ciberguare vacío el ciberguare óptico es un conjunto de gran popularidad compuesto por mejora de electroneuronales y funcionan de escaneo del entorno vale pues nada que es lo que ya tenemos pues una mejora el ciberguare ha conseguido puedes instalar o vender ciberguare que consigas por todo el mundo en cualquier clínica de matasanos bien pues nada eso puesto y ahora en la mano tenemos esta con procesador balístico aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con con armas de con armas de potencia conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema de armas ofreciendo el seguimiento de datos en tiempo real vale muy bien pues nada de momento tenemos tenemos eso porque luego claro como no ves pues esto ya es para comprar mil cuatro mil por eso os digo que la pasta aquí es fundamental mira por ejemplo que podemos poner este mira microgenerador si tu salud está por debajo del 15% libera una descarga eléctrica que inflige un daño igual a un 20% de la salud máxima del enemigo enemigo objetivo se lo ponemos se lo ponemos ah bueno claro que nos cobra el hijo que digo yo vamos a dejarlo así aunque bueno que tenemos claro que tenemos mil mil y pico no 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 con el chip ese no se puede mejorar no 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 eso es otra cosa no no aquí lo que es lo mejor es es con pasta tío que lo sacamos de las misiones vendiendo movidas secundarias etcétera no 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 es para esto el chip ese es otra movida es otra movida a ver que podemos aquí tenemos cuatro aquí tenemos sistema nervioso que no tenemos pasta esto tampoco esto tampoco tenemos pasta para comprarlo podemos ponerle esto que narices venga huesos de titanio no joder los huesos imbuidos de metal que puede resistir cargas pesadas vamos a poner los narices vale vale pues venga vamos allá bastante decente muestra ya te digo el chip no 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 es que porque lo tengamos podemos mejorar no 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 el chip ese es otra movida esta movida con vigilancia captarán tu cara difuminada recuerda que tu cuerpo se verá cristalino esto debería funcionar así también responde a la tech kiroshi estoy listo dale caña excelente vamos allá pon ese brazo de primera división aquí y que novedades hay en la vida de victor vector si te soy sincero no muchas y casi mejor así solía vivir en un mundo en que todo era sencillo el pan era pan el vino vino y el boxeo boxeo y qué pasó un día lo dejé y no volví a mirar atrás nunca seré una leyenda en esta ciudad pero duermo tranquilo por las noches eso es gracias ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar notas algo quieres que me enrolle igual que dentista que grande pareces un dentista siempre hablando sin parar no seas borde no olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica si me podría respaldar todo implantes tío todo implantes un minuto a dormir vale uf vale nada te digo aquí la pasta es fundamental tío ya ves tío para mejoras comprar armas comprar puedes comprar coches y cartas que va a tomar una pasta a ver la vista lo que vendimos y lo que sacamos y ya me los mil pavos o sea los mil esos que teníamos ya volaron 10 ya ves luego pusimos una vale a ver cómo nos siento pues mejor que nunca tío esto es fantástico perfecto vale vale es que es que me de a personas escanea personas escanear a la gente con tu ciberguario óptico puede brindarte un montón de info útil con lo fuerte que es un enemigo quien forma parte de su banda o qué tipo de arma utilice utiliza vale si tienes la habilidad que netrunner necesaria tendrá una lista de hackeo rápido que podrás usar contra tus enemigos vale escanea escanea mejorado ya lo tenemos antes ahora es mejorado puede que te lleve unos segundos que no ves aquí por si nos dice la infiales de cada persona arma objeto el escanea acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones vale configurando también he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli cojonudo si te encuentras con un maleante sabrás que es lo que ha maleado exactamente hostia muy bien muy bien vale base de datos de personas en busca y captura ya puedes consultar una base de datos con sujetos a los que se les ha asignado una recompensa puedas identificar a estas personas en busca y captura con tu escáner la recompensa la cobrarás ya estén vivos o muertos así que tú decides que método emplear muy bien fenomenal tiene que funcionar de maravilla ahora ahora si digamos un si que llevas y hacer recompensas si no a ver cómo te explico si para depende que emisión vale pero bueno si pero si muy parecido a un carro que hace recompensas y que pasa con el neuromirus lo has chequeado localizado y dependiendo a la misión también entiendes depende de la misión que hagas cargado al bicho como hay de todo está es limpio garantizado de misiones pues como te digo hay misiones para robar coches a misiones pues es para matar a uno o ir a buscarlo es que es muy variado dependiendo pues somos una persona otra digamos que somos un poco independiente pero a la vez depende de los contratos dentro de una hora vale que es esto tío que me estás dando un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice vale gracias otra vez eres el mejor te debo una adelante chaval pues vale ahí nos dio gratis pues esas mejoras y bueno en la que pusimos se ha pagado esas dos mejoras tanto la mano como óptica y ese mejor es que gastamos y aquí que cuentas y aquí porque tardas tanto mueve el culo ese dex no está esperando vale 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 una hostia nosotra quién va ganando hernández ya ves en los viejos tiempos ese tuyido de malón ya estaría besando el nueve nos te está andando ocurre sin parar sin parar aquí hay curros tío venga venga sin parar tío sin parar o sea que por eso te digo que aquí no te aburras están constantemente haces una visión ya está dando motería si hubo que has metido hasta en esto no sólo es una movida es una movida es por costumbre y lo hechas de menos tenemos 21.000 21 mil nada menos que 21.000 bueno ya sabemos cuando tengamos demás que nos sobre la pasta valente pero bueno estamos empezando lógicamente como todo alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida sabes que diría que eres el único en night city contento con lo que le ha tocado cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones a partir de ahí la vida es más sencilla bueno pues nada a la gente vamos a acabar la misión y dejaremos lo por aquí quería ver y va a admitir también en tu cima pero dije va como la el vídeo que hicimos el primer vídeo de cierta como fue un tutorial y no hubo mucha acción que bueno vamos a vamos a seguir un poco y que haga un poco más de acción más que nada oye para que no vamos para que veáis un poco como a todo vale pero bueno crece el gatito mañana continuaremos un poco más con él con el tu cima o bueno si queréis también podemos seguir también con el división 2 vale que también lo tenemos ahí te lo puedo ajustar pero tienes que alejar de los campos de energía negativa escucha hablar con dex cuando estabas con el doc está en su carro esperando por ti se estacionó por aquí más junto a gransky portals dale no veis venga otro otro contacto añadido es que es progresivo todo es que ya ya estás acabando una misión y después ya te están asignando otra y así para no para no para flipas se acojonan conoces bien nada esa mamacita siente cierta debilidad por mí sí la verdad que se mueve un gusto de variedad pero de todos es que tienes de todo de todo de todo de todo creo que ni siquiera siente debilidad de encargos de coches yo que se matará a una persona porque no sé qué hubo yo que sé yo que sé infinidad de movidas tío personal y un poco listo pues eso a ser un juego de rol con acción el mundo abierto pues claro nunca imaginé que fueras agua tienes pues sana y estable tienes una variedad de cosas que hacer pero increíble oír tú hasta tu bola por la ciudad y encontrarte con cosas para hacer sin haberlas señalizado tú de un por por los contratos es acojonante como está tu moral al porfago pegar a dos pavos o lo que sea por por pasta o porque le pegó no sé quién no sé aplicar es que es ya empezamos a disfrutar de su tal tía hay más y más cuchillos que nos quieren apuñalar por la espalda resulta alta en la ganancia mayor el riesgo mano ella entiende eso vale que vas a quedar aquí o como va el tema de contexto el negocio a tope bueno la primera persona que entra en dos días la anterior fue un repartidor de mucha crisis también el juego equivocado la gente de esta ciudad está vale guay guay espiritual y es el único que está una persona bueno es que ya tengo es que es tarde tío es tarde no no puede ser pero bueno escucha tengo un tema delicado por eso te he llamado el número de ataques de ciber psicópatas en la ciudad está al alza pero tengo a partir de mañana a 7 vale voy a empezar a admitir por varias razones por unos horarios tío por si no no puede ser claro ya sé cómo suena eso pero creo que incluso una terapia no aprobada sigue siendo mejor que una bala en los sesos es que es más que nada porque son un horario pues es condicionado para la gente vale porque claro de noche pues lógicamente pero bueno a ver que no tiene que ver puedes hacerlo también pero bueno pero hay que marcarse unos unos puntos tío de horarios vale a ver incapacidad enemigos bueno ya lo sabemos derribó tal cual para que no los pico otra vez si ya lo hicimos esto en tutorial bueno igual os lo dejo ahí para que lo veáis pero bueno esto ya lo sabemos no ves otro curro tío para que veas eh yo creo que ya desde que estamos aquí creo que fueron tres o cuatro no sé pero para que veas tías que no para no para esto es una puta locura de misiones tío y luego es que tienes tantas tío que ya mira por ejemplo está con este por ejemplo bueno estoy a mejor no 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 tengo una misión pero interactuar también con la gente o sin creer por ejemplo ese que vemos que veis ahí que tiene una calavera como para enfrentarse a los que tengan la calavera creo que yo lo dije la otra vez vale significan que eso que pues con lo que tenemos ahora de nivel nos machacaría vamos cargando estés entonces con el escaneo vamos a pegar el escaneo y nos dice que es un carly ingram resultado del escáner y afiliación civil y no hay más y está ahí con la ciudadana que también le podemos pegar otro escaneo valentina blassova sin afiliación no existe el registro de tratar de escanear por escanear a toda persona del mapa vale también pues eso coches armas pues de todo de todo vale bueno a ver que tenemos que que termine con con dex para mirar el mapa os muestro el mapa mirar lo que lo que hay en el mapa vale a ver el mapa entero es esto es como veis va por distritos aquí es distrito Watson aquí Westbrook distrito de cero hey what lo sé lo sé santo domingo pacífica y esto ya las afueras a ver si no es un mapa de la hostia pero claro date cuenta que lo que visto desde aquí dices tú va es pequeño los cojones los cojones y como veis pues eso hay tiendas de segunda mano para comprar armas comida pues comprar ropa lo de los matasanos vender armas cuerpo a cuerpo o sea flipáis flipáis lo que hay aquí y luego pues eso no veis las interrogaciones luego estas son pues eso puede ser las secundarias ya nos dicen el peligro alto luego están interrogantes que es que infinidad infinidad de movidas para hacer y esto que es asaltos es que todo esto son secundarias vale todo esto tanto los interrogantes estos estos de este icono vale luego esto que es posible que me han organizado o sea no te vas a aburrir la verdad no te vais a aburrir con el juego este vale ya tenemos nivel 2 es verdad que ya lo dije antes y reputación 2 vale a ver donde tenemos que ir vamos a ver vamos a ver estamos aquí lado yo creo que podemos ir a pata o bueno que coño que tenemos el coche mira mirar 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 que bug ya os dije que veis si veis a ver algún primero mira ahí lo veis y ya están en el parche 1.2.1 creo el primer bus señores y sigue yo si no entiendo yo no sé los coches pondrá bien veis es que se cojan ante esta gente si si es enorme es enorme tío el mapa yo lo viste es enormísimo el mapa que a ver que desde arriba que lo veis a mejor pues yo que se pequeño pero los cojones los cojones si si estaba dos ruedas tío para que veas o sea ya os dije que viste a ver algún bug mira por ejemplo esto de aquí mira vamos a interactuar vale aquí hay movida no pues esto vamos a ayudar a la poli una situación de hostiles os dejo ahí para que lo veáis por ejemplo aquí vamos a ayudar a la poli vale que son reputación realice ciertas acciones te recompensarán con reputación haz crecer tu reputación para labrarte un nombre en los bajos fondos de night city lo que te abrirá nuevas oportunidades vale luego pues eso podemos registrar los cadáveres para otras movidas o venderlos o sea es que es brutal vamos aquí siempre y cuando no pegamos un tiro a la poli vamos a ver si no veis dos pistolas y ahí tenemos esa mejora vale nos van a disparar porque acabamos de ayudar a ver si a ver puedes dispararles pero vas a ver que no bueno pues vale armas con rebote vale y armas ya esto no lo vi, pero ya ni me acuerdo de esto armas con rebote, coño las armas de potencia te permiten controlar la dirección en la que los proyectiles rebotan, hostia, que guapo no me acordaba de esto si tienes instalado CyberWare de coprocesador balístico y el mod generado de trayectoria para los para los ópticos Kiroshi, hostia, vaya movida chaval vale, vale, vale la pali no va a decir nada por saquear, no se asusta y pues como veis esto es una secundaria esto no forma parte de la historia del juego y a ver, también es verdad que nos dan pasta en este caso nos dan esa reputación y también vamos subiendo, vamos a unir de nivel, que es súper importante también es verdad que no es todo el dinero pero también, lógicamente, es que si subiendo el nivel o sea, es que es una puta locura es una puta locura de las cantidad de movidas que puedes hacer en este juego flipas, flipas es acojonante la verdad que yo me cansé de ver vídeos y tal y dije, ojo, tengo una gana que salga que a ver que sí, vale, salió mal vale, sí, lo sabemos todo, lo sabe todo el planeta vale, pero bueno no deja de ser una pasada de juego tampoco es que hay juegos que salen muy 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 mal y son injugables ellos lo están haciendo todo lo posible por ir mejorando y todo lo rápido posible también dijeron a ver, es decir al hacer hay un trecho que no vuelva que no va a volver a ocurrir ya, ya pero es que joder, tío estamos en 2021 coño, que no se pueden permitir estas cosas con las tecnologías que hay hoy en día no sé, tío no lo entiendo que a ver el Witcher 3 también tuvo sus cosas pero claro no tan bestiales como 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 el Ciberpunk pero bueno bueno, venga vamos a dejar los rollos porque si no se nos va a hacer muy largo esto bueno, pues nada venga hacemos esto o sea, hablamos con el tipo este y lo dejaremos por aquí ¿vale? buenas, señor Ove un placer si acordáis de los famosos vídeos este tío ¿no? si alguno lo visteis de los de los de los play que hay por ahí que anunciaron su día y vídeos salía este tío ¿qué prefieres? vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados o pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30 hombre o sea, preguntita ¿no? pasar a la historia es lo único que cuenta Night City no es un lugar para don nadie ¿de qué va esto? o te conviertes en un importante que te devora en vivo Night City no hay término medio Night City es la hostia sí que lo hay cuando trato asuntos de negocios elijo ser don Cachazudo pero los tíos que van a escucharse de eso con la hostia la bestia que llevo dentro bueno, vamos a llamarle don Cachazudo ahora escúchame bien te quedo el monto tío que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros vale a ver cuéntame más rollos que no lo veo muy claro ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo fue? podías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí por ejemplo podías haberme dado un toque igual soy un anticuado tal vez pero me gusta mirar a los ojos a mis socios ya he tenido el placer de conocer a Jack y la encantadora Tiba le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años y aquí seguimos además había pensado en ti para esta misióncita de prueba pero ya llegaremos a eso ahora ver el trabajo venga escupe ¿de qué va el trabajo? hay un prototipo tecnológico ya he ver brazo cíborg tío es que en ICT es todo implantes tío todo no vas a ver ni uno sino un implante un brazo una pierna hasta en la cabeza tiene movidas tío flipas es que es increíble es increíble para nada es un suicidio bueno para nada las cuerpos no merecen un trato especial mola tío mola como brie y todo parece oro tío es muy guay me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa y el peluco también está guapo el robo ¿sabes conmigo? ¿tienes un plan? por una parte hay un problemilla para mí que el brazo va a ser de oro tío porque si te fijas tanto lo que tiene en el cuello y en el brazo en el otro brazo y tal va todo al color vale ¿qué pasa con Malestrom? hablan de la clienta ¿qué problemilla tienes con Malestrom? a ver ¿no os lleváis bien? cuanto más info mejor enchófate el pincho bueno más pinchos no por dios no nos queda otra más pinchos no nos cuenta una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo lo que no sabía la corpo era que Malestrom estaba en el ajo verás el convoy transportaba el cabeza plana un robotito de combate un prototipo y yo tengo que hacerme con esa supertech militar si no conseguimos el robotito nos quedamos sin el chip de Arasaka y así ni seremos felices ni comeremos perdices pero no te emociones es de un solo uso necesitamos ese robot o como sea el problema es que se lo compre a un caballero para hacer la misión vale pero bueno eso ya el próximo día vale tres días después de cerrar el trato su amigo y colega un tal Simon Randall alias Royce le dio bien por el culo ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor para más un rey una tal mera dice está de Militech ha desarrollado es que todos tienen un implante algo algo tienen todos tíos que no hay ni uno vale quién es ese tal Royce como es son psicópata de los que se pirran por el cromo en esta ciudad hay muchos tienes razón solo que pocos de ellos pase lo que pase meterían un amigo y socio en una sacadora de microondas por lo visto a ver que los coches están muy bien detallados si hoy detalles luego el resto acaba hecho quién es la mujer quién es la pija esa una gente por asuntos internos ha estado pateando no vuela pero bueno por lo que estará desesperada te convendría pensar en cómo usar esa baza pero mola morero que para ello necesitas la info de esa pájara te la mando vale la clienta de que más adelante como vamos a comprar bastante pasta que nos pero bueno sería más adelante unos hermanos de pacífica me dieron un toque me dijeron que dejar de motos también hay es verdad lo dije los camionetas con alguien que se esté jugando todo clase de vehículo vale hay mucha variedad un servidor está de netas no es que sea muy sociable y aquí solo se le hago un camión si es verdad lo que nos lleva a ti vale creo que no necesito saber más cristalino todo info en marcha así me gusta por la reunión con la señorita parte por la gente de bajaremos por aquí vale pues nada próximo capítulo cabeza plana tenemos que conseguir para hacer pues lo que tenemos que hacer los que nos manden no nos vemos pero necesitamos ese aparato pero bueno lo vamos a dejar por aquí próximo capítulo más acción en este en este gran juego que es ciberpunk 2077 vale y aquí nos explica también el viaje rápido vamos a hablar con jackie por una vez camión escrito me quería intimidar que quiere ponernos a prueba a ver de qué estamos hechos el colega sabe proteger su chiringo nos quiere mandar curros para la hora que te guste menos creo antes de lanzar por lo tienes empecé y para play ya te digo de momento no lo han lanzado para 35 pero sí que lo harán si me interesa es una adquisición resumiendo de ex quiere que hablemos con royce también nos dio el contacto de un agente de militech pero no sé si no será de mucha ayuda pero claro yo no sé cómo es cómo estarán para play tío si tendrá muchos más busque que aquí que empecé no lo sé no sé sabes que sabes algo de ese rol de ese rol no pareces muy entusiasmado y no lo sé no lo sé de verdad pero bueno luego está la otra movida está la otra movida cierto es hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito evelyn parker que quiere reunirse con alguien del equipo de ex me dio permiso él sabe lo que hace así que como lo quieres decir maelstrom o parker que va primero vamos a empezar con la clienta yo creo que con la clienta tío creo que lo mejor es ir a ver la primera a ver de qué rollo va se busca por si acaso va 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 en ese caso me lanzó al loll puts y bajo la nariz al piso para ahí te ves vale pues nada gente lo dejamos por aquí próximo capítulo pues eso tenemos que ir a ver la parker vale ya nos dice ve a lizen entre las 18 y las 6 pues eso también hay noche y día y llueve y tal los climas vale así que nada bueno pues nada lo dicho gente nos vemos en los próximos capítulos en ciberpunk poco a poco sitio porque es muy largo ya tenemos super largo tío vale y pues lo dicho mañana continuamos un poco más con tushima también le daremos un poco más también al división 2 y por supuesto por ser aquí de ciberpunk así que nada gente me despido todos los dos gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos capítulos chao